Música Con tus besos me haces sentir bien Simplemente me encanta tu dorma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traje loco todo el dia pensandote Si me atreveria a llevarte banda tal vez Y escribirte canciones de tanto nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida recorrerla constante Conoce lugares romanticos tambien Llevarte a la luna o bajarte la donde ve Tu quieras mi casa ves por ti pelearé Si eres el hombre que te des lo que tu desees Yo se muy bien con veces que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas a hablar bonito Ahí estas cuando te necesito Completar mi vida como un libro Error no has tenido perfecta temido Ese algún día es que descubrimos Sé que en nuestro amor nos despido Pase lo que pase estarás conmigo Nada es mejor que algo Acariciarte Toda la noche recorre tu bella piel Hermosa siempre si uno con maquillaje Tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamore la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro mundo se acabe La piel se me enchina cuando tu te rimas Tu linda sonrisa Eso me incontriba Por el oído dices tus sillas Muerdes tus labios y mi noticia Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que queda ahorita Todo lo quieres igual Esta rola va pa' ti, mi niña Mil gracias por ti en tu vida Música 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 Música